Roji, que es lo que es Wawa, la demente, a morar el fuego, 12-2, ella como que dice. Ya yo solo creo en el tiempo, ese es quien demuestra quien te quiere, muchos han dicho lo mismo y doblan la primera esquina, tengo mi defecto, aun así te quiero pila, mi princesa, lo que quiero pa' ti ni te lo imagina. Papi yo soy tuya, quiero que tú seas mío, soy la mami tuya y que tú seas el diguerre mío, este culpacito es tuyo, aunque en ocasiones hemos dividido, yo te quiero entregar esto, pero que todo lo lío. Mami yo soy tuya, quiero que tú seas mío, soy la mami tuya y que tú seas el diguerre mío, este culpacito es tuyo, aunque en ocasiones hemos dividido, yo te quiero entregar esto, pero que todo lo lío. Mami yo soy tu canter, y yo estoy claro de que tú eres mía, solamente que frenaste a bloques que tú no debías, pero yo no le paro, tú la tienes prendida, hay que dejarte que fluya y te viva la bacanería, toma manga pa'l de peso, vete a andar pa'n de tu tía, o pa'n de tu mamá, que estoy claro de mi bujía, tú sabes que es lo que te sale si tú te me viras, yo fui quien tuvo ahí en el momento que tú sufrías, cuando tú me contabas todo lo que tú vivías, de un bloque calentón sacaron la princesa mía, yo no estoy en gente que me hable en porquería, esto no fue de repente hace rato que tú existías, ella me dice que es mía, yo con eso me conformo, no forzo porque siempre estoy caliente como un horno, frisado con ella y no pienso tomar retorno, la máxima y de mente llama me devuelvo. Soy tuya y quiero que tú seas mío, es la mami tuya y que tú sea el tigre mío, este corecito es tuyo, aunque en ocasiones hemos dividido, Yo te quiero entregar y de todo pero que tú eres un lío Soy tuya y quiero que tú seas mío Que la mami es tuya y que tú seas el día y eres mío Este cuerpo es tuyo aunque en ocasiones hemos dividido Yo te quiero entregar y de todo pero que tú eres un lío Tú dices que tú eres mío Y yo si soy tuya de verdad ya no me gusta estar sin ti Ya me comencé a acostumbra a este cuerpo Y si tú eres tuyo nadie lo puede tocar Aparte si tú frenes bobo no te puedo divadir Yo en el salón tú me llamas, me tiras donde tú estás Tú puedes estar seguro que tú me tienes fiesta Yo viví la calle de verdad, tú me conoces, me cuento No es bulto, tú me tienes sentimiento Yo no te doblo y te pienso a cada momento Además tengo que valorar que tú me haces mi tiempo No estoy fingiendo, cuando te abrazo te siento Y disfruto un paquetón pa' cuando te estés cuarenta Soy tuya y quiero que tú seas mío Soy la mami tuya y que tú seas el día y eres mío Este cuerpo es tuyo aunque en ocasiones hemos dividido Yo te quiero entregar y de todo pero que tú eres un lío Soy tuya y quiero que tú seas mío Soy la mami tuya y que tú seas el día y eres mío Este cuerpo es tuyo aunque en ocasiones hemos dividido Yo te quiero entregar y de todo pero que tú eres un lío Hay que confiar pero que va, te sale en doble cara Antes de juguete, yo estoy haciéndolo mandao La bendición pa' mis muchachos que también te he coronao Tú me quieres ver pobre, pobre tú, muérete desgraciado Me digo al salir cachicha, no me muevo desarmao Uno puede estar quitado, siempre hay otro maquinando Por eso aquí no hay para, estoy a lo que el otro diga Ellos piensan que uno borra, uno lo huevo, se lo archiva ¿Cuáles son los que se doblan? Lo que uno le da comida Eso es mijo de mentira Que te codician lo tuyo Que te celebran los chistes pero con su demagogia Alto de tu día, te te conozco, Juan Careta Cuando tú me necesitas, te me pintas zanahoria Son panas falsos, panas traicioneros Cuánto he visto doblar por dinero Yo perdí la cuenta de lo que doblaron Cuánto juran lealtad y no cumplieron Son panas falsos, panas traicioneros Cuánto he visto doblar por dinero Y ya perdí la cuenta de lo que doblaron Cuánto juran lealtad y no cumplieron Las traiciones siempre vienen de los panas más cercanos Con mi culi, tú me da asco Ella a mí me tira porque yo se la saco Conmigo quiere estar, tu tiempo contigo un rato Y tú no le has llegado que ya hay un maco Con esa tipa no te pido, guapa soldato Ella me llama porque yo se la saco Conmigo quiere estar, contigo nada más un rato Y tú no le has llegado que ya hay un maco Ella me llama, le freno y volvemos y nos vemos Ella me llama, le freno y volvemos y nos vemos Y no te tires sorpresas, siempre avísale Pa' que no te encuentres lo que tú no quieres ver Yo la mato de gratis porque a mí me sale La mato de gratis que ya hay un maco La mato de gratis que ya hay un maco Yo no le paro a nada, esto lo veo como un negocio Ella está haciendo su trancia, yo lo que soy es su socio Además, también necesito mi espacio Además, la tipa es fina y no le va a gustar su oficio Me gusta como Zinga, de su cuerpo estoy en vicio Me frenen con la letra, que yo me le ponga ansioso Diablo, me robó esa gata, me modelé en bata Me subió la nota cuando me besó en la boca Mi socio, yo no bailo, con ella estaba chata Yo me encontré el pezón, yo no soy ningún pirata Me metió en su habitación, no se me olvidó un rincón Lo hicimos con condón, pero me cubre un paquetón Las veces que lo hicimos, nada más lo sabe el colchón Las veces que dijiste, papi, vete, por favor Esa tipa no está en ti, ya tú le das asco Ella a mí me tira porque yo se la saco Conmigo quiere estar contigo contigo un rato Y tú no le ha llegado que ya hay un mago Esa tipa no está en ti, te voy a pasar el dato Ella me llama porque sé quién se la saco Conmigo quiere estar contigo nada más un rato Y tú no le ha llegado que ya hay un mago Ella me llama, le freno y volvemos y nos vemos Ella me llama, le freno y volvemos y nos vemos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos, lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos, lo mismo que hace con ellos Nunca piense ni que es tuya porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal, manito, yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces uno pila te monta Pero con lo que tú le sueltas no le da pirse de compra Ella busca a alguien que la auspicie A mí no hay cuero que me auspicie En el fondo no son como en la superficie Ya perdí que si le iba a postear que no la taggeara Yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala Ahora tiene mejor amiga nueva, una tal Tamara Cuando ignoran tus llamadas se ríen a carcajadas Métele si quieres pero no lo hagas público Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venao Hasta el carro de otro hombre te ha frenado Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Niño, ¿cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie así que calma el frenesí ¿Cómo? No te llevas a jodiendo pa' que le desfollow Lo que no se lleve lo que disfruta Loco en la calle tengo un par de pesos Me voy a poner rolaje como a mí me gusta Que yo me esforcé y trabajé pa' eso Lo que no se lleve lo que disfruta Voy pa' la calle tengo un par de pesos Me siento bellaco Lo estoy logrando gracias a Dios a base de mi casco Me dice que ando en moca, que se llena por la paca Me muevo con la glota pa' de nata Si te montes mi jipeta Si fuma te arrebata Si entra en esa habitación te va a tomar con la fogata Esta es la fuerza Mi bling bling vuelto una colbata Pensar que hace un diciembre tenía un cuellito de plata La gente son pura pero de boca Te buscan dos pesos y se ponen como la moca Yo he visto hermanitos que se viran por un cuero Y otros que ya no quieren ser amigos cuando llegue el dinero Yo soy jefe de mi jefe, amigo del compañero Vamos a calcular, no suenen como traicioneros Yo soy calle primero, esto fue mi tiempo libre En la calle en verdad que soy una liebre En la calle tengo un par de pesos Me voy a poner rolaje como a mí me gusta Que yo me esforcé y trabajé pa' eso Loco no se lleve lo que disfruta Tengo un par de pesos Tengo un par de pesos Me voy a poner rolaje como a mí me gusta Que yo me esforcé y trabajé pa' eso Loco no se lleve lo que disfruta Tengo un par de pesos, par de malas detrás de eso Mi huevo es un ratón loco por sacarle el queso Si te atracaron en mi barrio no se de eso Es que pa' los tiguerones eso es parte del proceso Día tras día maquinando una movida Pa' maquiarlo de los cueros, la cabaña y la bebida Si me toparon juro que quedan sin vida Me ven de frente y como que vieron el SIDA Que tú te estás buscando loco I don't give a fuck, give it up Que de dos mil le estoy llenando un trozo Por la bendición de Papa Dios ¿Quién como yo? Mangué 100k y lo gastamos todos Disfrutando de los míos Estas son las que hice lesiones De los capos, las calles y las prisiones ¿Quieres calle? ¿Estás listo pa' traiciones? Dime tú, ¿Quieres envidia y desilusiones? Dime tú Estas son las que hice lesiones, mi otro mandamiento Lo primero que no me mencionen, el destacamento Vengo de una de cemento, he visto saco de desgracia Carretilla, eran camilla y la camilla, la ambulancia El San Herto guardia llegó tarde, murió en el pasillo Tu enemigo te invirtien pa' que te pongan el petillo Saco de malicia, hay menores que bregan de gratis Y en el juicio tu familia nada más tienen los caguillos Y por la boca hay cementerio, y asesino a domicilio Fueron ricos por día a día hasta que le frenó misilio Ahí si ya no existe auxilio, ya la cosa es tan hecha Va está haciendo disparate, prefiero hasta mi derecha Esa gente te detiene, muere el que se desespera Hay que sacar de donde no hay, de lo mucho saca cualquiera Yo soy ruso leal, quería ser pelotero Los cueros me achochan y tuve que empezar de cero Hice mi diligencia, pero en mi casa era en serio Yo no tenía en mente que yo iba a ser del medio Que iba a tenerle amor a las almas, qué misterio Que en mi casa son sanos, yo subí con los sicarios Estas son las quince elecciones, de los capos, la calle y las prisiones. Quieren calle, están listos pa' traiciones. Dime tú, quieren vida y desilusiones, dime tú. Estas son las quince elecciones, de los capos, la calle y las prisiones. Quieren calle, están listos pa' traiciones. Dime tú, quieren vida y desilusiones, dime tú. Número uno, todos quieren ser uno que sistema. Pocos reales, pero con muchas, muchas temas. Nadie llega a la meta, todos mueren. Mami, tú hablas mucho, no te vuelvo a matar. Las veces que te dabas, de una vez, te ponía a hablar. Así que no me escribas que tú me quieres robar. Mejor borras con eso, tú no me vuelves a ver más. Mesógrafo hablas mucho, no te vuelvo a matar. Las veces que te dabas, de una vez, te ponía a hablar. Así que no me escribas que tú me quieres robar. Mejor borras con eso, tú no me vuelves a ver más. Mami, tú hablas demasiado, en realidad tu me desencantaste, fue una nota, estas contigo igual que yo lo disfrutaste. Tú eres paloma, tú misma te chivateaste. Tu misma amiga fue que di en lugar, te desbocaste Hiciste el cuento entero de cuando saliste en crates Yo no ando en sonido, mi misión contigo era chocarte Deja que me detone, disfrutame el momento Me sorprende, según tú, era una tumba de cemento Me gusta pila, pero no ando en sentimiento Yo te doy tu tanda y si se ve clean, se ha hecho adentro Cómo hacerte tiempo si tú todo lo dices Tómalo como tú quieras, di que te me pierdo tío Escucha, no te vuelvo a matar A veces que te daba, de una vez te ponía a hablar Así que no me escribas que tú me quieres robar Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Si tú hablas mucho, no te vuelvo a matar A veces que te daba, de una vez te ponía a hablar Así que no me escribas que tú me quieres robar Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Tú eres peliculera, un paquetón Y aquí nadie anda el sonido Lo privito y que yo hago contigo, a nadie le digo Ahora veo que tú me escribes y yo te doy con el olvido Ya no te tengo confianza, es que no va a tener sentido Tú tienes que demostrarme que tú vas a cambiar esto Yo estoy lleno, pero aún así quisiera darte un beso Si se me pasa, te aviso Pero ahora tú estás caliente No hay necesidad que todo tú se lo digas a la gente No somos locos, no puedo dejar evidencia Tú me vas a poner a sonar Dime tú quién anda en esa Tú eres mía, yo te llevo Pero guarda tu distancia Que por una bocina te digo la ambulancia Tú hablas mucho, no te vuelvo a matar A veces que te daba de una vez te ponía a hablar Así que no me escribas que tú me quieres robar Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Mami, tú hablas mucho, no te vuelvo a matar A veces que te daba de una vez te ponía a hablar Así que no me escribas que tú me quieres robar Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más Al homicidio de una pareja de maturita Recién casado Policía, no me mate, que yo me paro Busco un lugar donde se ve un poco más claro Por favor, no me mate, menos lo oscuro Busco un lugar donde yo me sienta seguro Policía, no me mate, que yo me paro Busco un lugar donde se ve un poco más claro Por favor, no me mate, menos lo oscuro Busco un lugar donde yo me sienta seguro Policía, no me mate, por favor No echo nada, soy inocente Acribillar un indefenso no es un acto de valiente Menos un orgullo pa' Duarte Tampoco pa'l presidente Tengo amigo en esa institución De familia decente No sé qué pasó ese día No sé quién pa' cuestionar Pero ya hay una falta Y solo queda lamentar Solo nos queda recordar Esa familia que murió El mismo poli tanquillao Y tan dolido igual que yo Solo Dios puede decir ¿Qué hace con nuestra vida? Para mí eso fue un error Esa es mi única perspectiva Una lluvia de bala Que lo acoge el día de allá arriba Lo impacto de proyectil Y ocasiona múltiples heridas Yo trato de no hacer daño Busco mi propia protección Cualquier menor te atraco Te pone en una misión Con lo valiosa que la vida No se lleven de la emoción Al final todo eso viene Por la falta de educación Policía no me mate, que yo me paro Busco un lugar donde se ve un poco más claro Por favor no me mate, menos lo oscuro Busco un lugar donde yo me sienta seguro Policía no me mate, que yo me paro Busco un lugar donde se ve un poco más claro Por favor no me mate, menos lo oscuro Busco un lugar donde yo me sienta seguro